Hola, buenos días. Buenos días a todos. Soy Emanuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Atesistemas y quiero daros las gracias por estar ahí y la bienvenida a este webinar. Un webinar en el que vamos a hablar de sistemas de control de versiones distribuidos, de Git, pero en el que sobre todo vamos a aprovechar también para presentaros el curso sobre justamente esos sistemas de control de versiones distribuidos de VCS y Git que tendremos el próximo 11 de diciembre. Bien, antes de nada voy a aprovechar para contaros quiénes somos, para aquellos de vosotros que no nos conozcáis. Atesistemas es una empresa dedicada a la consultoría, servicios IT y desarrollo de software. Llevamos ahora pues ya más de 18 años en el mercado. Somos más de 450 personas y afortunadamente estamos muy contentos porque al contrario que la media del mercado, por decirlo de alguna forma, pues afortunadamente estamos en la senda del crecimiento. En el año 2011 pasado, en el año pasado crecimos por encima de alrededor del 30%, tanto en plantilla como en facturación, lo cual nos hace estar muy satisfechos y orgullosos en esta mala época económica que corre. Bueno, somos una empresa que tiene presencia en Madrid, en Barcelona y en Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera. Somos partners de Oracle, de IBM, Microsoft, Alfresco y desde luego de Atlassian. Somos un Atlassian expert. Bueno, no quiero robarle más tiempo a Israel, no quiero tampoco entreteneros más a vosotros. Solamente voy a, bueno, pues para quienes no conozcáis a Israel, voy a recordaros quién es. Israel es, bueno, pues Agile Coach & Mentor en Atesistemas, es miembro de la Oficina Técnica de Atesistemas. También es Certified Scan Master y le podéis encontrar en Internet en su web farmerdev.com y también en Twitter, que ahora que me doy cuenta no está aquí indicado, es muy fácil encontrarles, y Alcázar, ¿no?, en Twitter. Así que, bueno, pues ahí podéis seguirle y estar al tanto de sus novedades, etc. Por mi parte, nada más. Como os decía al principio, muchas gracias a todos por estar ahí. Bien. Buenos días a todos. Gracias, Manuel, por la presentación. Y, bueno, pues vamos a tratar de resumir un poquito de qué va todo esto de Git y cuáles son sus principales características. Incluso si me queda un poquito de tiempo voy a tratar de hacer algún ejemplito práctico para que podáis verlo. Lo que voy a tratar de contaros es un poquito la problemática del desarrollo en general, qué problemas nos encontramos, hablaros un poquito de qué nos ofrecen los servidores centralizados, los repositorios centralizados, qué nos ofrecen los repositorios distribuidos y un poquito algunas características de Git. Bien. La principal característica de cualquier repositorio de software que utilicéis es que generalmente siempre hay que trabajar con ramas. Es decir, no nos queda más remedio que si estamos trabajando en un proyecto en varias versiones o a lo largo de un determinado tiempo, al final tenemos que trabajar con ramas, ¿no? El planteamiento más básico que nos podemos encontrar es tener una rama de lo que llamamos desarrollo, que es donde depende del repositorio de control de versiones, se llama trunk o master o default, donde se van subiendo lo último que se va desarrollando y por otro lado, si vamos manteniendo versiones anteriores que hay que dar soporte al usuario, pues lo normal es tener otra rama. De tal forma que etiquetamos nuestro código cuando sacamos versión y por un lado tenemos la rama estable y por otro lado la rama de desarrollo. ¿Qué pasa si nos llega un bug? Bueno, lo normal es que el bug haya que resolverlo en la rama estable y en la rama de desarrollo para propagarlo a los nuevos desarrollos y las nuevas funcionalidades lo normal es que vayan entrando a la rama de desarrollo, de tal forma que siempre tengamos el nuevo desarrollo en este sentido. Entonces, trabajar con ramas, el escenario que os estoy planteando es el más básico, luego se puede complicar bastante más en función de diferentes versiones, entornos y demás historias. Pero mínimo dos ramas tendríamos que mantener. Entonces, si realmente necesitamos este trabajo con ramas, vamos a ver un poco qué nos aporta subversion. He puesto subversion como un poco el repositorio de referencia a nivel de repositorios centralizados. Sé que hay más, pero bueno, pues yo creo que un alto porcentaje de la gente al final lo que usa es un poco subversion o quizás versiones o repositorios previos a subversion incluso como pueda ser CVS o cualquier sucedáneo de CVS como pueda ser QueArk. Entonces, bueno, en este caso hablo un poco de subversion porque es el que más conocemos y con el que trabajamos aquí en Actes Sistemas, pero se podría aplicar a cualquier otro repositorio centralizado que podáis conocer. Realmente todo esto surge desde el 2000, subversion y trata un poco de mejorar todas las deficiencias que tenía CVS en su diseño y en su implementación sobre todo a la hora de resolver algoritmos y tratar un poco la forma en la que interaccionamos con los repositorios. Los grandes pros de subversion por los que toda la gente que trabajaba con CVS decidió emigrar era que, bueno, se permitía versionar directorios, no solo ficheros, el copiado y el borrado también eran operaciones de versionado, no solo el hacer commit. Se creó el concepto de commit atómico, que es si yo tengo varios ficheros o comiteo todo o nada y la creación de ramas y tags era más rápido que en CVS. Los contras, pues que este realmente manejo de ramas, a pesar de que era más rápido que en CVS, no deja de ser un poquito farragoso porque realmente tanto las ramas como las etiquetas no dejan de ser copias físicas de los ficheros, con lo cual en el momento que tengo que abrir demasiadas ramas, la gestión y el control de eso se me va ralentizando. Además, al ser un repositorio centralizado siempre necesito tener conexión a internet para poder interactuar, de tal forma que yo estoy haciendo un desarrollo y cuando ya he terminado y decido subirlo al repositorio necesito tener conexión. Si en ese momento la conexión me falla, pues no puedo subir los cambios, con lo cual estoy desincronizado y no puedo realmente subir mi trabajo. Por otro lado, la resolución de Merge puede llegar a ser problemática porque este tipo de repositorios, su versión, trabaja solo sobre el histórico de revisiones, no trabaja sobre nada más que le permita sobre padres comunes, etc. Pues sus algoritmos no son tan sofisticados como los pueden ser los de otro tipo de repositorios. ¿Qué nos pueden aportar los repositorios distribuidos? Pues lo más importante es, desde mi punto de vista, que nos permite trabajar fácilmente con ramas. Sobre todo, cambia un poco el concepto porque ahora vamos a tener ramas locales, es decir, yo voy a tener un repositorio completo en mi equipo. Esta es la principal diferencia de un repositorio centralizado y un repositorio distribuido. En el repositorio centralizado solo hay un único repositorio, que es el central, mientras que el distribuido lo tengo el repositorio completo, no un trocito, no completo en mi máquina. Por tanto, para trabajar con ese repositorio puedo hacerlo en local y hacer los commit en local, van a ser muchísimo más rápidos y en un futuro los puedo sincronizar o empujar a cualquier otro repositorio. La velocidad del manejo de ramas se ve sustancialmente mejorado. De hecho, al final de la exposición voy a tratar de enseñaros un poco esta velocidad para que os hagáis una idea. Aquí hay una comparativa que la he sacado de la propia web de Git, donde se ven los tiempos un poco entre hacer diferentes operaciones. La primera columna es lo que tarda Git y la segunda columna es lo que tarda Subversion. Y la tercera columna es la velocidad que tarda además Subversion respecto a Git, de tal forma que podemos ver que, por ejemplo, para hacer un commit de varios ficheros, y aquí vemos más o menos 113 modificaciones, hay que hacer 2.164 inserciones y 2.259 borrados en esos 113 ficheros. Git tarda 0,64 segundos, mientras que Subversion, por ejemplo, tarda 2,6 segundos. Es decir, tarda cuatro veces más. Podemos ver, por ejemplo, para sacar toda la traza de logs, es un poco lo más llamativo, pues Git me lo da en apenas medio segundo, mientras que Subversion me tarda 325 veces más. Realmente, si nos fijamos, la velocidad más o menos de Git siempre es constante, siempre va a tardar lo mismo, porque al final estoy trabajando en un repositorio local. Por tanto, estoy en mi máquina y tardo siempre lo mismo. Con Subversion, pues, dependerá de la red, del servidor, de ciertas cosas. Entonces, al final, la velocidad se ve sustancialmente mejorada por el concepto de servidor local, que es realmente lo que tenemos. Por otro lado, al ser distribuido, esto realmente es un efecto colateral. No debería ser una característica esencial para decidirme por un repositorio u otro, pero la verdad es que sí que conseguimos. La idea de tener el código distribuido en varias máquinas, en varios repositorios, es que estoy consiguiendo que el repositorio completo esté en otro lado. Por tanto, a nivel de backup, por ejemplo, es interesante, porque si yo, por lo que sea, pierdo la máquina del servidor central, siempre tendría algún repositorio local que podría extraer la información. Luego, también otra característica importante es que, al ser distribuido, yo puedo modificar mi flujo de trabajo. En los repositorios centralizados solo tengo un flujo de trabajo, que es me sincronizo del repositorio, hago los cambios en local y los subo. No hay más flujos, pero Git me permite modificar mi flujo de trabajo y variarlo sensiblemente en función de mis necesidades. Otra característica de Git es la integridad de datos. Realmente, Git representa internamente los ficheros mediante un código SHA en función del contenido. Y esta es la característica más importante, que ese código generado es en función del contenido. Por tanto, si cambiamos el contenido de un fichero, automáticamente el código se variará y, por tanto, sabemos que nadie va a poder tocar nada sin variar ese código. Entonces, es un código que identifica realmente al contenido del fichero y lo que ello conlleva, que es la integridad de la información que tenemos. Más cosas interesantes. Git establece el concepto de índices o stay in area, depende de cómo le queramos llamar, entre mi espacio de trabajo donde yo estoy trabajando y el repositorio donde yo quiero realmente hacer commit. Aquí, cuando digo repositorio, no quiere decir que sea un repositorio central. Siempre estoy hablando de repositorio local. Pero Git establece una diferenciación. Y es, yo estoy trabajando en mi repositorio local, en mi working directory, en mi área de trabajo, y decido que una serie de ficheros vayan a formar parte de mi commit. Por tanto, como paso intermedio, los añado a la stay in area. ¿Esto qué me aporta? Pues que realmente yo puedo ir agrupando los cambios que se han producido en mi área de trabajo de una forma ordenada. No tengo que hacer commit de todo a la vez, sino que puedo decir, bueno, pues primero voy a hacer un commit con el cambio que he hecho en este fichero, eso lo subo al stay in area y hago commit en el repositorio, luego con este fichero, etcétera, etcétera. Con lo cual, el histórico puede ser más interesante luego de consultar y de ver que si realmente tengo que hacer el commit de todos los ficheros, por ejemplo. El enfoque centralizado, por ejemplo, en cuanto a flujos de trabajo, pues es lo que os comentaba hace un momento. Solo tengo un flujo de trabajo posible, que es los desarrolladores, pues se sincronizan con el repositorio centralizado y suben los cambios ahí. ¿Qué nos aporta repositorios centralizados? Pues otro tipo de, perdón, distribuidos, otro tipo de flujos. Por ejemplo, hay un tipo de flujo que este resulta interesante cuando no quiero que los desarrolladores suban código directamente al repositorio global o público, vamos a llamarlo así. Me interesa establecer, por ejemplo, lo que se llama un manager. De tal forma que este tipo de flujo lo que me implica es que el desarrollador tiene su repositorio privado, su repositorio público, el desarrollador se puede sincronizar cambios del repositorio global, pero a la hora de subir los desarrolladores no suben directamente al repositorio global, sino que es el concepto de integrador, es un rol que aparece, una de las personas del proyecto hace ese rol de integrador, trae todos los cambios de cada desarrollador y él es la persona que se encarga de subirlo. Bueno, pues este tipo de flujos son realmente sencillos de implementar en Git. Otro tipo de flujo, lo que se llama el flujo dictador, es un nivel más, es decir, esto a lo mejor para proyectos open source muy grandes me interesa tener jerarquías o niveles de commit, vamos a llamarlo así. De tal forma que cualquier persona, cualquier desarrollador que quiera colaborar con el proyecto puede bajarse el código, pero luego si quiere hacer commit existen distintas jerarquías, distintos niveles de jerarquía dentro de los desarrolladores, de tal forma que al final puede que solo sea el rol dictador el que realmente pueda subir y los lugartenientes, que es como se les llama, pues pueden ir haciendo pequeños merge de distintos trozos de código. Entonces, pues bueno, son distintas opciones de cambiar al fin y al cabo nuestra forma de trabajar. Si tuviéramos que hacer esto con subversion, al final lo podemos llegar a hacer porque todo se puede hacer al final mediante permisos, etcétera, etcétera, pero sería bastante un poquito más ortopédico. Esto me da más naturalidad a la hora de implementar este tipo de flujos. En cuanto a la gestión de ramas, realmente como las ramas son muy baratas de crear, ¿qué quiero decir que sean baratas? Que es muy fácil, rápido y poco coste computacional crear una rama, pues vamos a intentar crear tantas ramas como funcionalidades tengamos. ¿Para qué? Para que la rama principal no se vea afectada o sucia por cualquier funcionalidad que cualquier desarrollador pueda subir. Si yo tengo solo una rama principal en la que voy subiendo y yo subo mis cambios, que no están terminados, otro desarrollador también sube sus cambios, están terminados, no podríamos subir realmente ningún cambio, a pesar de que los suyos están terminados y los míos no, porque la rama está sucia. Entonces, si cada desarrollador funciona con una rama independiente, la rama principal siempre estará limpia. Voy a tratar de planteároslo con este pequeño gráfico. Yo tengo la rama principal, que en los repositorios distribuidos se llama master, pero en los centralizados se llama trunk, es lo mismo, el mismo concepto. Me puedo sacar, por ejemplo, una rama principal de desarrollo, de tal forma que lo que os comentaba al principio, master siempre está limpio y es la última lo estable y desarrollo son las nuevas funcionalidades que voy desarrollando. Y a partir de aquí, deseo tener nuevas funcionalidades, pues a partir de desarrollo saco rama, funciono, saco otra rama para otra funcionalidad, cada desarrollador implementa sus funcionalidades y luego al final, pues realmente hacemos el merge. En este momento, si la funcionalidad 1 está terminada y la quiero desplegar o la quiero hacer algo con ella, puedo, porque funcionalidad 2 no está terminada, pero no está sucia la rama principal. Podría hacer cosas, podría mandarla a un servidor de aceptación, hacer mis pruebas de aceptación, en un servidor de pruebas, lo que quiera hacer, porque aunque funcionalidad 2 no está terminada, no me impacta en el desarrollo. Luego, por otro lado, sigo avanzando con funcionalidad 2 y cuando decido que esté terminada, pues hago el merge con la rama de desarrollo y tres cuartas de lo mismo lo llevo a aceptación, etcétera, etcétera. De tal forma que, si hay otra funcionalidad en paralelo, pues estaría en una rama distinta. Cuando considero que el desarrollo es lo suficientemente estable, pues lo paso a la rama master, en este caso, que es la rama estable, y bueno, decido sacar un tag o hacer lo que quiera con ello, llevarlo a producción, lo que quiera. La gestión de bugs. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer la gestión de bugs? Pues, ¿por qué no vamos a crear una rama también para un bug? Yo estoy con la rama master, me llega un bug y digo, bueno, pues me voy a sacar una rama para resolver este bug. El bug cuando está resuelto lo paso a desarrollo para integrarlo con desarrollo, ahí lo incorporo a desarrollo y luego lo puedo volver a incorporar también en la rama estable, con lo cual, estamos en lo mismo cuando yo estoy resolviendo el bug, que es en este punto, como tengo una rama independiente, ni master ni desarrollo se ven afectados por la suciedad que pueda generar o el trabajo que pueda generar en los ficheros ese bug. Bien, y tres cuartas de lo mismo. Yo puedo seguir desarrollando, cuando decido que el bug está listo, pues lo subo a producción y saco otro tag, etcétera, etcétera. Beneficios, por tanto, que me puede dar el trabajar con un repositor redistribuido. Pues, sobre todo, reducir mi time to market, ¿no? Realmente puedo desarrollar funcionalidad y varias funcionalidades a la vez y cuando decido tener una funcionalidad lista, pues la despliego y ya está. No tengo que esperar dos semanas a terminar toda la funcionalidad. Funcionalidad terminada, funcionalidad aprobada, funcionalidad desplegada. Se generan al final releases más estables, porque al final, pues tengo esa funcionalidad bastante, al tener cada funcionalidad bastante independiente, consigo que mi release sea bastante más estable. Además, otro efecto colateral de tener releases más estables es que, aunque me llegue un bug, en este caso me haya colado algún bug, como la resolución la hago también de forma independiente en una rama, consigo resolver y que la propagación de estos bugs, pues conseguir evitarla en la medida de lo posible, ¿no? Sobre todo lo que conseguimos al final es mantener la línea principal de desarrollo, el trunk, el master, como queráis llamarlo, limpia. Eso es fundamental, porque cualquier persona que se quiera bajar el proyecto sabe que eso está limpio y está libre de posibles fallos. ¿Más beneficios? Pues ya hemos visto varios flujos de trabajo, con lo cual me permite aumentar la versatilidad a la hora de trabajar y de subir mis cambios y de manejar mi flujo de trabajo. Con respecto a Git, bueno, ahí tenéis la URL, es un proyecto open source, lo podéis, como hemos dicho que es un repositorio local, pues al final tienen versiones para diferentes plataformas, tenéis versión para Windows, tenéis versión para Linux y tenéis versión para Mac, en esa URL, lo podéis bajar tranquilamente, que es totalmente gratuito. Naje en el 2005 una breve, pequeña historia. Yo entiendo que esto al final es lo que mucha gente conoce de Git, ¿no? Que fue un proyecto desarrollado en principio por la gente del kernel de Linux, no encontraban un repositorio que se adaptara a sus necesidades, habían estado con BitKeeper, que era open source, pero decidieron en un momento dado BitKeeper a hacerlo de pago, con lo cual la gente del kernel de Linux decidió hacerse su propio repositorio con todas las ideas que habían cogido de BitKeeper, un poco mejorarlo, y ahí en el 2005 el equipo liderado por Linux Tolvalls, pues consigue sacar la primera versión de Git. ¿Objetivos que se marcan? Pues conociendo ya un poco cómo funciona BitKeeper y demás, pues quieren que sea rápido, quieren que sea sencillo, sobre todo que soporte el trabajo en múltiples ramas, estamos hablando del desarrollo del kernel de Linux, con lo cual os podéis imaginar la complejidad del proyecto, que fuera totalmente distribuido, 100%, y que fuera capaz de manejar y gestionar grandes proyectos de forma eficiente. Entonces, bueno, esos son los objetivos con los que nace. La verdad es que Git, pues está pegando muy fuerte lo que es el concepto de Git y el motor de Git, porque luego pues ya vamos a ver que hay varias infraestructuras que montan diferentes empresas de software sobre Git, de tal forma que dan soluciones un poquito más transversales y aportan funcionalidad extra a lo que es el motor Git. Hemos comentado que Git nace en el 2005, hay una empresa que se llama GitHub que nace en el 2008 y su idea principalmente es ser hosting de repositorios Git. Entonces, tiene una interfaz web que básicamente me ayuda y me da más funcionalidad a los repositorios Git. Pero en el fondo, el núcleo fundamental de GitHub son repositorios Git. Bien, pues decimos que si nace GitHub en el 2008, en el 2009, ya constaba de 50.000 repositorios y más de 100.000 usuarios. Eso en apenas un año. En el 2011, fijaos, en apenas dos años después, ya contaba con dos millones de repositorios y más de un millón de usuarios. Y ahora mismo, en el 2012, no me he metido en las estadísticas, pero seguramente sea bastante más. Ahora mismo, a día de hoy, cualquier proyecto que se precie en OpenSource ya tiene que estar alojado en GitHub, como aquel que dice. Hay otras empresas que han sacado otros productos también sobre Git, como por ejemplo Atlassian. Nosotros que somos partners lo conocemos bastante bien. Está Bitbucket, que al final es el mismo concepto. Es el concepto de tengo el motor Git y le pongo una capa web, le añado funcionalidades que me permiten a mí trabajar de una forma cómoda con repositorios distribuidos. Los pros de Git, pues sobre todo que es OpenSource, eso es importante porque el coste va a ser nulo, es veloz, muy veloz, trabajando con ramas, haciendo merge, etc. La gestión y la resolución de merge también es muy buena, tiene algoritmos bastante evolucionados. Al ser totalmente distribuido, me permite trabajar de una forma offline, totalmente, sin tener conexión física con el repositorio central. Y es de los más utilizados actualmente en el mundo del desarrollo de proyectos OpenSource. Las grandes empresas de desarrollo, por ejemplo Atlassian, ha migrado hace relativamente menos de un año todos sus repositorios que estaban en Subversion, ahora los ha migrado a Git. Y es, bueno, pues yo creo que el más popular de los repositorios distribuidos. Contras, porque no todo es bonito. Yo sí que creo que tiene una curva de aprendizaje inicial alto. Es decir, no cualquier persona que haya estado trabajando con Subversion es capaz de trabajar directamente con Git. Porque al tener el concepto de repositorio local, de repositorio distribuido, el concepto de esos dos tipos de repositorios, por llamarlos de alguna manera, pues me obliga o tiene operaciones que no tenemos en los repositorios centralizados, como pueda ser Push, Pull, Fetch, etcétera, etcétera, que requieren un poquito de aprendizaje. De ahí que pensáramos en montar este curso en AteSistemas para, bueno, pues esa curva de aprendizaje, intentar suavizarla lo máximo posible y que sea totalmente accesible Git a cualquier persona. En este curso realmente veremos lo más importante que cualquier persona necesita para su día a día. Con lo cual, pues se verán conceptos suficientes para que cualquier persona que no sepa de Git después del curso sea capaz de afrontar un proyecto por lo menos con las funcionalidades más importantes sabidas y practicadas. Otro contra, por llamarlo de alguna manera, es que Git con repositorios muy, muy grandes, con, perdón, con ficheros muy, muy grandes, pues no se lo gestionan del todo bien. Estamos hablando de ficheros de un tamaño considerable de gigas, quizás, o de varios megas, de bastantes megas. Os podéis preguntar, pero si yo mi código al final no deja de ser texto, ¿cómo puedo llegar a tener ficheros muy, muy grandes? Bueno, probablemente el 90% de la gente no, pero hay muchos negocios que sí dependen de volúmenes grandes de ficheros. Yo os pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos trabaja con ficheros muy grandes, mapas de escenarios y demás, pues son ficheros muy grandes que tienen que estar versionados y que tienen que estar en el repositorio de versiones. En esos casos, quizás, a lo mejor, Git no sea lo más adecuado, ya que ese gran volumen de tamaño de ese fichero no se lleva bien. Pero en el 90% de los casos en los que al final trabajamos con código fuente que no deja de ser texto, Git se adapta perfectamente. Compañías que usan Git, esto también lo he sacado de su página principal, pues vemos a los grandes, que están allí. Microsoft, Google, Facebook, el núcleo de Linux, el creador, Android, Netflix, en fin, un montón de proyectos. Y hasta aquí la parte un poquito más de teoría. Como me sobran unos minutillos, pues vamos a aprovechar para enseñaros un poquito en línea de comandos. No voy a tratar de contaros... Vamos a ver que no veis la pantalla. Voy a compartiros la línea de comandos. Vamos a abrir a esto. Así ya se ve todo. Se ve todo, perfecto. Vale. Bien, he abierto una consola que no sé qué tal la veréis. Bien, aquí digo, bueno, ¿qué puedo hacer para enseñar un poquito la velocidad de trabajo con Git? Digo, bueno, voy a buscar un repositorio de código fuente que sea bastante grande. Entonces, bueno, me he ido a la gente de Spring y, bueno, sé que tienen el repositorio de Spring Framework, que no sé si conocéis, es un framework Java bastante gordo, bastante grande. Bueno, pues tiene su repositorio en GitHub. Y, bueno, me lo he bajado. Me lo he bajado en local y lo tengo aquí. Si listo todo lo que hay, pues veréis que están aquí todos, absolutamente todos los proyectos de Spring Framework, que es un poco la parte core. Entonces, son un montón de proyectos. No sé si eran 20 o 30 megas al final cuando me lo he bajado. O sea que 20 o 30 megas de texto, pues imaginaos el tamaño de información que pueda haber. Entonces, para que veáis, por ejemplo, algunos comandos básicos y para que veáis un poco la rapidez, por ejemplo, voy a ver cuántas ramas tenemos. Y veo, tengo una rama que se llama Master, que es la rama principal, donde ahora mismo estoy posicionado. Bueno, pues como soy una persona inquieta y que tengo tiempo en casa, pues digo, voy a ampliar la funcionalidad de Spring. Voy a meterme al core de Spring y voy a cambiarle funcionalidad. Entonces, decido crearme una rama de este repositorio. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una rama nueva funcionalidad. Ya vamos a la rama. Con el comando checkout soy capaz de crear una nueva rama. Observar lo que tarda git en crearme una rama de un repositorio aparentemente grande. ¿Vale? Bien. No ha tardado, no lo he contado, apenas un segundo. Estamos hablando de gran cantidad de información. Bien. Vamos a ver cuántas ramas tenemos. Bien. Tenemos, ya tenemos la nueva rama. Además, me he posicionado en esta nueva rama. Digo, bueno, me he arrepentido, voy a volver a la rama principal. Voy a hacer un switch, lo que en su versión se llama switch, a la otra rama porque quiero volver a trabajar en la rama principal. Bueno, vamos a ver cuánto tarda git en hacer esta operación de switch a otra rama. Hago un checkout. A master. Podríamos decir que menos de un segundo. ¿Vale? Fijaos, esto, si lo tuviera que hacer con su versión, pues se me va un poquillo. Se me va un poquillo de tiempo entre que me cambia de rama, me hace la nueva rama, etcétera, etcétera, se va un poco de tiempo. Por ejemplo, voy a sacar los últimos logs que, el último histórico, los últimos diez commits que ha habido en este repositorio. El comando git log, en este caso, los diez últimos. Fijaos que es relativamente sencillo. Bueno, pues aquí me va dando toda la información de los últimos diez commits, por ejemplo, que han ido pasando. de igual manera, pues podría decirle que me diera, por ejemplo, el log de lo que pasó hace un año, etcétera, etcétera, y la velocidad sería prácticamente la misma. Es decir, le da lo mismo acceder a los últimos diez commits que al commit que pasó hace un año. Lo único que no podríamos verlo desde aquí. Me está sacando la consola. Esto ya es un tema de cómo funciona git, en este caso para Windows. En función del sistema operativo tenéis que usar git de una forma o de otra. En mi caso, aquí tengo un Windows y básicamente la instalación de git se basa en tener la consola de git que tengo que arrancar expresamente. en otros sistemas operativos, por ejemplo, en Mac o en Linux, directamente ya tienes el comando git que puedes usar desde línea de comandos. Yo ahora mismo en Windows no podría usar directamente el comando git en línea de comandos. Por ejemplo, fijaos, si yo cierro esta ventana y yo me voy a abrir por ejemplo una consola de Windows, yo aquí si lanzo git no existe el comando git. Lo que tendría que hacer para usar git desde Windows es cuando yo me lo instalo me instala un git bash de tal forma que yo arranco git bash y aquí yo directamente me posicionaría en mi en mi directorio que los tengo aquí tengo todos los repositorios en este caso me meto en el de Spring bien y ya estaría aquí voy a hacer un git branch por ejemplo y ya tendría aquí la funcionalidad o sea que es un poco diferente a la hora de trabajar en Windows con el resto de sistemas operativos la línea de comandos yo sé que la línea de comandos puede asustar al principio existen herramientas gráficas para trabajar con git también si sois de Mac tenéis SourceTree una excelente herramienta de la gente de Atlassian totalmente gratuita si tenéis cualquier otra plataforma tenéis por ejemplo SmartGit si conocéis SmartSVN pues es lo mismo pero para para git tenéis Tortoise para git también tenéis algún plugin para trabajar con Eclipse se llama EGIPT que yo hasta donde conozco no estaba del todo estable con lo cual os recomiendo utilizarlo con mucha precaución si utiliza es el plugin de Eclipse para git vale y bueno así como introducción tampoco quiero quiero enseñaros muchísimo más a nivel de comandos porque ya tendríamos que entrar un poco en demasiados términos ya de git os animo a que os vengáis al curso que vamos a impartir y bueno pues ahí tendremos dos días cinco horas por día para hablar de todos estos temas y ahora no sé si quizás hay alguna pregunta que podamos responder las hay las hay Israel gracias a ver bueno es una pregunta que no necesito que involucrarte para contestarla nos preguntan si estábamos grabando este webinar es una pregunta bastante habitual desde luego sí lo estamos grabando y además aprovecho para mencionar algo complementando lo que acaba de estar diciendo Israel este webinar efectivamente lo estamos grabando lo vamos a subir a Youtube lo subiremos a nuestro canal de Youtube pero además os recomiendo que os acerquéis ya si queréis al canal de Youtube porque hay varios vídeos ya subidos que os pueden resultar interesantes si no os importa voy a retomar el control de la presentación para enseñaros un par de cosas que tenemos allí publicadas y que pueden ser de vuestro interés nuestra presencia en Youtube también es muy fácil de encontrar si por ejemplo si estáis en nuestra web podéis ver fácilmente donde hay un vínculo a Youtube en esta parte de la barra de la izquierda digamos podéis llegar fácilmente si no simplemente buscáis vídeos a T-Sistemas en Youtube y también os encontraréis con facilidad solo por señalar así rápidamente a ver si los encuentro fácilmente fijaos hacemos tantas cosas que se nos se nos ocultan al final mira tenemos por aquí el Aprende a usar Shostri de Atlassian es un vídeo muy interesante también protagonizado por Israel en el que podéis encontrar fácilmente las bueno la funcionalidad básica para uso de Shostri y yo creo que también de BitPacket no sé si tú recuerdas si en en ese vídeo concretamente se ve un ejemplo básico de cómo crear un repositorio con BitPacket y cómo subir el código y podéis ver aquí también otro vídeo el de workflows de Git con Shostri pues lo mismo va un poquito más allá con respecto a todas las particularidades de los workflows de Git que son un poquito como digo particulares con respecto a otras formas de trabajo entonces bueno pues ahí Israel pues mostró claramente cómo se podía hacer todo de forma muy sencilla entonces bueno pues confío en que con eso quede contestada esa pregunta si estamos grabando el vídeo si se subirá a nuestro canal de YouTube y si ya podéis ir allí a ver varias cosas más también nos preguntaban acerca de el temario el temario concreto del curso del curso que se imparte del 11 al 12 de diciembre y del que os hemos dado al principio ese código de descuento de 2 por 1 para que os podáis inscribir con bueno pues con un menor coste económico en nuestra web en atresistemas.com en la zona de formación tecnológica podéis encontrar el vínculo al curso en el que desde luego ahí está el formulario que podéis utilizar para inscribiros en el curso y además desde luego también encontraréis el temario completo temario completo del webinar perdón del webinar no del curso que impartiréis a él que como podéis ver son dos días está distribuido en dos grupos de 5 horas cada día es un curso de 10 horas tremendamente completo en el que podréis ver incluso cuestiones verdaderamente avanzadas como puede ser el rebasing etc ya llegando al dominio completo de Git como os digo en nuestra web encontraréis fácilmente cómo llegar a esta información podéis consultar esto y desde luego al final de esa página está el formular de inscripción para que podáis registraros fácilmente bueno no sé si ha llegado estoy mirando creo que no ha llegado ninguna pregunta adicional Israel no sé si tú tienes algo que añadir algo que comentar más nada más simplemente bueno que el uso de repositor distribuidos pues a nosotros por ejemplo nos ha beneficiado mucho en nuestro desarrollo al final teníamos problemas siempre con el tema de las ramas que están sucias por cambios de varias personas y no podíamos desplegar en producción entonces el hecho de estar trabajando con Git y poder trabajar con ramas separadas nos ha aportado bastantes mejoras y nos ha permitido ser más rápidos y más resolutivos a la hora de manejar y gestionar nuestro código magnífico magnífico Israel muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estéis ahí vamos a dar por terminado este webinar si tenéis cualquier consulta al respecto de este curso del contenido del webinar de cómo puede AT Sistemas ayudaros a implantar en vuestra organización pues a adoptar sistemas de control distribuidos como puede ser Git y varios de los productos de Atlassian que existen alrededor de esta plataforma pues todas esas dudas las podéis resolver fácilmente en info arroba atsistemas.com lo dicho muchas gracias por estar ahí espero poder veros de nuevo en otro webinar hasta luego